La buena, Burga Río. A Racha al León, gustío ahí. Le tengo también milla, milla a Escaer, a Guerra al León, et a la de Torche a Gatic. Es un gusto estar en esta plaza, en esta estupenda zona de juegos infantiles, con esta estupenda cubierta que tenéis ahí, Chicho, que está estupenda, para que jueguen los niños. Pero con este Sidimidi y esta lluvia que también nos hace falta y también necesitamos. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Son días bilbaínos y los necesitamos. Bueno, vizcaínos, mejor dicho, y eso es lo que necesitamos. Ya se me escapan, no sé qué digo dónde. Es una gozada acompañaros y estar con el secretario general de nuestro partido, Enneco Andudeza, en la presentación de esta gran candidatura socialista al Ayuntamiento de Ermoa, con nuestro alcalde y con el futuro alcalde. Chicho, porque sin dudarlo vas a ser el siguiente alcalde. Ermoa es socialista, Ermoa respira socialismo y es un gusto venir aquí, tanto a Ermoa como a Ibar, que está ahí el alcalde de Ibar. Y futuro alcalde de Ibar. Porque tenemos otra forma de hacer política los socialistas y las socialistas. Hacemos una política cercana, una política que escucha, municipalista y que cree en los municipios. Somos de raíz municipalista el Partido Socialista. Y nos sentamos y estamos con los ciudadanos y las ciudadanas todos los días. No hace falta estar en campaña, lo hacemos todos los días, a lo largo de toda la legislatura. Representa esa forma de hacer política, Chicha. Esa política que yo reivindico también para Vizcaya. El gobierno de las personas para las personas. Yo también por eso quiero ser diputada general de Vizcaya. Porque me das mucha envidia. Porque gobiernas tu pueblo y yo quiero gobernar Vizcaya. Quiero que el gobierno de la Diputación Foral de Vizcaya sea un gobierno socialista de una vez. Quiero un gobierno para proteger a las familias, a las industrias, a las personas y a todos los retos que tenemos por delante. Porque la verdad es que hemos demostrado que sabemos gobernar. Y que gobernamos en momentos difíciles. Y lo hacemos con viento y marea y con toda la fuerza del socialismo y con todas las convicciones. Y yo siempre digo que el mejor aval que tenemos es la gestión. Nuestra política se avala por nuestra propia gestión. Como lo hemos hecho también en el gobierno de España. Frente a esa derecha irresponsable. Como lo estamos haciendo en el gobierno en Euskadi, en el gobierno vasco. Cuando defendemos con el autogobierno el bienestar. En esa reforma de la ley de garantía de ingresos. Que la legislatura anterior del PNV no fue capaz de llevarla adelante. Pero ha venido una socialista y la ha llevado adelante. Con la primera ley vasca de empleo. Que también ha hecho una socialista. Y sobre todo también porque miramos a todas las personas. A las que más nos necesitan. A las que tienen más dificultades. En este momento ha hecho que hay un acuerdo en la mesa de diálogo social. Y doy a mendía para fomentar la contratación de mayores de 45 años. Que es exactamente uno de los problemas más importantes que tenemos en el empleo. Yo creo que hay que poner los derechos forales al servicio de las personas. Y lo hemos hecho. Venimos gestionando. Llevo ocho años en el gobierno de la diputación. Conozco bien la diputación y conozco Vizcaya. Hemos impulsado el transporte público y sostenible. Hemos creado más de 10.000 empleos en momentos en pandemia y en momentos en dificultades. Hemos desplegado todas las políticas de empleo para que lleguen a todos los rincones de Vizcaya. Hemos apostado por el emprendimiento en los negocios. Más de 300 de ellos aquí en la zona de Urangalea desde 2015. He puesto en funcionamiento un programa para mantener las persianas levantadas de muchos negocios. Más de 200 en este proceso. En la página web de negociación los tenéis todos. Cinco de ellos están aquí, Chicho, en tu municipio. Treinta ya se han transmitido. Y vamos a hacer que las persianas no se bajen. Y hemos reforzado la lucha contra la violencia machista. Para mí es muy importante desplegar medidas eficaces contra la violencia machista. Por eso hemos reforzado las políticas de igualdad en diputación. Por eso yo siento un orgullo especial de haber llevado el feminismo socialista a la raíz de la diputación foral de Vizcaya. Nos quedan muchas cosas por hacer. Tenemos mucha ilusión y muchas ganas por seguir trabajando. Y por liderar esta diputación que tiene que ser socialista. Por eso yo hablo también de la necesidad de hacer un pacto intergeneracional. Como sabéis, ya han venido, y además hoy salían los titulares, envejecemos, estamos envejeciendo y la sociedad vizcayna, la sociedad vasca, envejece de manera importante. Pero los socialistas sabemos que eso no es un problema, sino un reto. Y tenemos que afrontar ese reto con los instrumentos que tenemos. Por eso hay que hacer un pacto intergeneracional. Porque todas las personas de Vizcaya, mayores y jóvenes, deben compartir y debemos compartir las tareas de gobierno y las tareas de qué sociedad queremos ser en los próximos 20 o 25 años. Por eso yo hablo de un pacto y hablamos de un pacto para evitar mejor, para luchar contra la emergencia climática y crecer de manera sostenible. Un pacto para cuidarnos mejor, una vizcaya acogedora, sin dos velocidades, cuidadora, que acompaña a las personas en sus procesos de vida y para crecer mejor, para recuperar esa fortaleza económica, financiera e industrial que hemos tenido a lo largo de la historia y que últimamente estamos perdiendo. Hermoa y Vizcaya necesitan que sigamos trabajando por el empleo, Chicho. Y hoy Vizcaya es verdad que tiene más personas ocupadas que nunca y más cotizantes en la seguridad social que nunca. Y eso ha sido gracias a políticas socialistas en el Gobierno de España, en el Gobierno vasco y en el Gobierno de la Diputación. Estamos doblegando el desempleo. Hemos mejorado la estabilidad de los nuevos contratos. Y a pesar de los profetas del apocalipsis que parecía que iban a pasar de todo, ¿sabéis qué dijo una juntera del PP al PNV? Que por qué les dejaban las políticas de empleo en manos del Partido Socialista. Que era un desastre dejar las políticas de empleo en manos del Partido Socialista. Lo dijo una juntera del PP al PNV. Bueno, pues hoy podemos decir que gracias a una socialista esas políticas de empleo están muchísimo mejor que nunca. esas políticas que hubo partidos como el PNV y el Bildu que no quisieron votar esa reforma laboral que gracias a esa reforma laboral tenemos más contratos indefinidos que nunca. Así que mostremos orgullo porque eso es hablar del empleo, eso es hablar de lo que le importa y le preocupa a la gente. Hemos mejorado. Estamos mejor que antes, sin ninguna duda. Pero nos toca redoblar el esfuerzo. Vizcaya tiene que seguir apostando por el empleo digno porque tenemos asignaturas pendientes. El paro de larga duración, el paro de las personas mayores de 45 años y las dificultades del mercado laboral para muchas mujeres. Tenemos también falta de oportunidades para muchos jóvenes. Yo no quiero que se marchen los jóvenes de Vizcaya. Yo quiero que se queden. Quiero que el talento vizcaino se quede en Vizcaya. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que sostener el talento de Vizcaya en Vizcaya. Tenemos que aprovechar las políticas locales de empleo esas chichos que también desarrollas aquí para conectar las necesidades de la ciudadanía y de las empresas. Porque desde lo local podemos responder con agilidad y con cercanía. Vizcaya necesita contar con todas las personas, con el 100% del talento, de su energía. Porque todas y todos tenemos un papel que jugar y un rock que desempeñar y un sitio que ocupar. Y el papel de la inmigración en la construcción de Vizcaya y de las capacidades y el conocimiento es fundamental. Como en los años 60 y 70, de las manos de muchas gentes venidas de otras partes del Estado, de España, que ayudaron a construir la Vizcaya que tenemos hoy, como bien sabéis hoy. Vizcaya necesita desarrollar más capacidades, porque de esta manera nuestras empresas podrán producir más productos, más servicios, más competitivos y menos imitables, con mayor valor añadido. Más innovación, adquirir más ventajas comparativas en mayor número de sectores. Como estáis haciendo en el Serra Center, una demostración de que la innovación con mayúsculas se construye en cooperación, desde los lamberris, los talleres de empleo, con políticas transformadoras y cercanas. Me propongo liderar esa agenda de capacidades desde la Diputación con una nueva generación de programas de empleo y me comprometo a liderar una nueva política industrial para favorecer la industria y el negocio local. Tenemos instrumentos, tenemos sabiduría, sabemos hacerlo, tenemos fortalezas y tenemos el autogobierno para poderlo desarrollar. Así que son tiempos de esperanza y de ilusión, son tiempos de ganas, son tiempos de cambios, son tiempos de seguir hacia adelante, y dedicarse a todo ello lo hacemos con vocación, Chicho, la vocación política de la que tan orgullosas estamos todas y todos nosotros. Exige convicciones, exige renuncias y exige compromiso. Chicho, tú eres un ejemplo de todo eso. Pero no todo son espinas. Permitidme que haga mías las palabras de Mario Naindía. La lucha por la libertad no es solo divertida, también es la única aventura que merece la pena vivirse. Así que sigamos con nuestra lucha que es francamente reconocida por todas y por todos. Somos el partido donde todos nos miran, todos nos miran al Partido Socialista, luego, por tanto, porque somos imprescindibles para la gobernabilidad de este país. Así que, Chicho, adelante, que desde los municipios os estaremos observando y queriendo desde la Diputación. vas a tener todo mi apoyo, todo mi cariño y toda mi compañía para hacer de Ermoa uno de los mejores municipios de Vizcaña. Milla, es que os gusteáis. Os dejo con Chicho. Muy buenas tardes, Arracha, León, Danorí, amigos y amigas. En primer lugar, me gustaría agradeceros de todo corazón vuestra presencia en este acto en el que presento mi candidatura a alcalde de Ermoa y además presento al equipo que me va a acompañar. Quiero agradecer en primer lugar a mi compañera y amiga Teresa La Espada. Sé que últimamente me he referido en numerosísimas ocasiones a que la Diputación Foral de Vizcaya no nos tiene en cuenta Ermoa y no soy del todo justo porque hay áreas y departamentos como los de Teresa La Espada, como los de Miguel Ángel Gómez que nos ha permitido de hecho hacer un aparcamiento para bicicletas para mejorar la movilidad y donde para nosotros es muy natural trabajar diferentes políticas que tienen que ver con la igualdad, con la cooperación o con el empleo y eso es gracias a personas como tú, Teresa, personas con visión estratégica, con visión transversal que toma decisiones en base a las prioridades y necesidades y no en base a criterios políticos partidarios. El domingo hablaba ya JPNV de cohesión territorial y yo me pregunto si tendrán en cuenta a Ermoa. Vamos a dar la batalla, Teresa. Necesitamos personas como tú al frente de la Diputación. Agradecer a Eneco tenía especial ilusión de compartir contigo y quiero además agradecer públicamente alguna cosa que ya en privado te he comentado y es que Eneco tiene también relación con este pueblo por diversas circunstancias y no duda en llamarme de cosas que oye de cómo podemos mejorar en el municipio y desde luego te lo agradezco mucho y desde luego sigue haciéndolo y además también le he dicho en privado y hoy se lo digo en público que me encantan sus discursos y que de hecho le voy a pedir permiso para referirme a uno de ellos que me gustó especialmente. Quiero deciros que me presento con este equipo un equipo con ilusión con ganas que mezcla juventud y veteranía para afrontar los retos que tenemos en el municipio. Un equipo que ha estado a la altura y del que me siento profundamente orgulloso y siendo un tremendo pudor como cuando os digo y lo digo aquí delante de grandes héroes que fuisteis muchos de vosotros y vosotras que defendisteis la libertad y la dignidad frente al terrorismo de ETA y lo digo con pudor pero tengo que deciros que hemos vivido probablemente una de las legislaturas más complicadas. Al cambio de época que nos ha tocado vivir donde hay retos como el cambio climático la atención a las personas mayores la igualdad efectiva y real la digitalización y un largo etcétera se ha sumado a una pandemia que no habíamos vivido en 100 años. Estamos viviendo una guerra como la de Ucrania que es la escenificación global de la lucha de la democracia frente al autoritarismo y la dictadura como modelos de gobierno. Y todo ello además ha generado una inflación mundial que no habíamos vivido desde la crisis del petróleo y aquí en Ermoa vivimos el desastre medioambiental de Euskadi el mayor desastre medioambiental de Euskadi que fue el vertedero de Zaldívar. Y tengo que deciros que me siento muy orgulloso de cómo lo hemos afrontado en equipo gestionando los medios los miedos de muchísimas personas que sentían miedo y tratando de convertir las angustias en oportunidades. Trabajando de sol a sol y haciendo aquello que me enseñó mi mentor y persona a la que admiro Carlos Totorica que me decía que en la desgracia había que dar la cara aunque te la apartan. Y eso es lo que hice yo dar la cara. Me reuní en muchísimas ocasiones con vecinos y vecinas que hoy estáis aquí con amigos y amigas informando en tiempo real y dando la cara en todo momento en un asunto que no era competencia municipal pero defendiendo a mis vecinos y vecinas. Demostrando que nos habíamos hecho los deberes cuando somos una administración referente en materia de administración electrónica y trabajando desde nuestras casas y como somos un municipio también innovador y hemos traído la red de fibra óptica conectamos a los niños y niñas que sufrían fractura digital para que siguieran sus clases desde sus casas. Conectamos las personas mayores para que pudieran hacer videoconferencias con sus familiares. Articulamos la solidaridad llevando comida a las casas de las personas más vulnerables. Llamamos por teléfono a las personas mayores que estaban solas. Y en definitiva articulamos también un paquete de ayudas como conozco en pocos municipios ayudando al comercio a la hostelería y a las personas. Desde luego cuando la crítica ha sido de que las ayudas no llegaban en Erma llegaron en tiempo y en manera. Y cuando la crítica del Ararteco a las administraciones es que no entendíamos de manera presencial aquí en Erma sí que se hizo. Por tanto todo se hizo porque somos un referente en materia de administración electrónica y porque tenemos un equipo. Muchísimas gracias estoy muy orgulloso de vosotros y vosotras y no era fácil muchos de vosotros y vosotras entrasteis por primera vez vivimos momentos duros y angustiosos tuvisteis que aguantar la presión y lo hicisteis y lo hicisteis muy bien. Quiero agradeceros vuestra valentía vuestro compromiso en tiempos donde es más fácil destruir que construir en donde es más fácil criticar que aportar en donde no es fácil encontrar a personas que asuman responsabilidades. Muchas gracias y os pido un fuerte aplauso para ellos y para ellas. Quiero también agradecer la labor de los que nos precedisteis y de los que aprendimos tantas cosas con vuestro sacrificio con vuestro compromiso jugándoos la vida con una organización terrorista que trataba de amedrantarnos de acallarnos y que desde luego fuisteis todo un ejemplo para que pudiéramos vencer el miedo y ganar las calles. Carlos, Araujo, Félix, Tachi y otras muchísimas más. Muchísimas gracias. Es para mí un auténtico orgullo poder liderar un proyecto tan ilusionante como es seguir contribuyendo a levantar este nuestro hogar. Un hogar llamado Hermua en el que todos y todas nos sintamos orgullosos. Me presento como alcalde porque creo en la política y en la democracia y la considero una herramienta imprescindible para transformar la realidad. Es para mí un orgullo poder ser alcalde de Hermua. Tengo vocación pública como lo demuestra la labor que he desarrollado durante muchos años de manera altruista colaborando con muchos colectivos del pueblo en este mismo barrio educando en valores y trabajando a favor de los demás. Fui educado y por ello se lo agradezco de manera profunda a mi madre y a mi padre en valores que creo que son absolutamente relevantes e importantes en los tiempos que corren y que son la solidaridad y el respeto al diferente y me comprometo a trabajarlos desde la honestidad la honradez y la humildad y todo ello con mucho esfuerzo y trabajo para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Hermua. Los socialistas de Hermua entre la construcción nacional los independentismos los Bresi las incertidumbres y los miedos apostamos por la esperanza por la pluralidad por las políticas sociales y por el empleo. Y no podemos engañarnos hemos vivido una legislatura complicada donde EH Bildu y Unidas Podemos han hecho causa común contra el Partido Socialista porque su único y obsesivo objetivo es echar a los socialistas del gobierno. No son las políticas sociales ni el empleo es echarnos a los socialistas del gobierno y no dudarán en aliarse para conseguirlo. Lo hicieron con el vertedero de Zaldívar responsabilizándonos EH Bildu de un asunto que no era de competencia municipal con la política ruina y miserable de decir que yo estaba desaparecido y que los insultos que recibía estaban en mi salario. Lo hizo EH Bildu con los fallecimientos de nuestras personas mayores en la residencia con motivo del COVID responsabilizando no solo a sus responsables de la Diputación Foral de Vizcaya sino también al propio alcalde con un panfleto político inaceptable. No conozco ni un solo municipio en el que se haya responsabilizado a ningún alcalde o alcaldesa de las muertes por COVID de personas en las residencias. No se puede ser más ruin. Esta es la política que hemos sufrido la de la irresponsabilidad la de acosarnos insultarnos la de la mentira la de la manipulación a través de las redes sociales con perfiles falsos y sin plantear ninguna alternativa. Nosotros frente a eso hemos actuado con responsabilidad seriedad y recursos gestionando los miedos de muchísimas personas que precisaban información tanto en la crisis del vertedero como en la del COVID actuando con transparencia frente a los bulos y llevando a cabo durante el COVID ayudas al comercio a la hostelería y a los colectivos más vulnerables como en pocos municipios he conocido. La ciudadanía de Erma nos dice que lo más importante en Erma es el empleo la cohesión social la accesibilidad y el buen gobierno. Destinamos con la colaboración entre otras de Teresa a empleo más del doble de recursos que la media de municipios de Vizcaya con planes de empleo para mejorar la inserción laboral de nuestras personas desempleadas con formación profesional básica dando segundas oportunidades a aquellos jóvenes que se han caído al fracaso escolar con emprendimiento como bien decía Teresa para retener el talento y captar el talento y con ello generar nuevas oportunidades de empleo gestionando suelo industrial para poder atraer empresas posibilitando que las mismas puedan hacer apuestas por la industria 4.0 y por la digitalización gracias a la fibra óptica municipal trabajando la innovación dentro del sector auxiliar de automoción a través de la fundación Automotive Inteligen Center y con ello tratar de anclar las empresas a nuestro territorio como ya lo hicimos con Monroe que ha supuesto que con la implicación de este ayuntamiento y la inversión de mil millones de pesetas Monroe siga hoy en Erma y haya pasado de los 350 a los más de 750 personas trabajadoras o atrayendo o atrayendo al Izarra Center empresas que de otra manera no hubieran venido bajo ninguna circunstancia y además empresas tecnológicas empresas que tienen que ver con la economía circular y que están ligadas a los nuevos perfiles profesionales que sin duda se van a generar hoy en Izarra Center hay más de 50 empresas y más de 150 personas trabajando y además posibilitando el trabajo en equipo donde las personas jóvenes pueden reunirse en el espacio de tendoteca y por ello vamos a seguir impulsando y priorizando el empleo como la mejor política social y la mejor política juvenil somos un referente en materia de innovación y de digitalización como lo demuestra ser presidentes de la red de ciudades de la ciencia e innovación de España y ser el único municipio que tiene una red neutra de fibra óptica de banda ultra ancha que ya nos permite una mejora de la eficiencia de nuestra administración y una mejora de la competitividad de nuestras empresas pero que nos permitió durante el COVID conectar a los niños y niñas que sufrían fractura digital y que nos permitió hacer videoconferencias con las personas mayores estas son las políticas reales donde se ponen a las personas en el centro pero con hechos con acciones con programas no con discursos grandilocuentes ni con tweets en materia de cohesión social este ayuntamiento destina entre empleo y políticas sociales un 20% más de recursos que la media de municipios vizcaínos y por ello vamos a seguir trabajando la cohesión social como el mejor mecanismo para que ninguna familia se quede atrás amigos y amigas tenemos ya una parte de la variante de la que ya se están beneficiando los vecinos de aquí de la avenida de Ipúzcoa y de la avenida de Vizcaya una variante que ha sido gracias también al esfuerzo de todos y cada uno de vosotros y vosotras de los vecinos y vecinas de Hermoa pero que también ha sido gracias al partido socialista y a este alcalde y al anterior alcalde que priorizamos la variante como la principal prioridad hoy vuelve a tocar pelear en las calles la finalización de la variante con las fases de Urtía y de Goitondo imprescindibles para eliminar los 1.200 camiones que han convertido nuestras calles en carreteras poniendo en peligro la seguridad de nuestros hijos y de nuestras hijas de nuestros abuelos de la mejora de la calidad del aire los ruidos las vibraciones la mejora de la competitividad de nuestras empresas no nos va a temblar el pulso para seguir reivindicando esta infraestructura que ya hace muchos años debiera haber estado concluida son 20 años de incumplimientos y retrasos por parte de AJPNV que nos hace sentir como vizcaínos de segunda a pesar de haber perdido una buena parte de nuestra historia y de nuestro pueblo arrasados por las llamas precisamente por defender Vizcaya en verano de 1794 hoy sentimos que sus representantes nos vuelven a dar la espalda y por tanto es momento de reivindicar alto y claro variante ya y eso es lo que exigiremos a Vizcaya la finalización de la variante de Hermua quiero seguir trabajando la accesibilidad como lo hemos hecho en el pasado con rampas con ascensores públicos como lo hemos hecho en esta legislatura con un plan municipal de accesibilidad con el plan especial de Santana, San Roque y San Isidro que ya en estos momentos tenemos dos ascensores públicos que mejoran la accesibilidad a la zona del ambulatorio o como en breve vamos a poner también en la zona del Omipower o el ascensor público de Serucoa que también será una realidad este mismo año pero nos comprometemos también a llevar a cabo el ascensor público de la zona de San Antonio que va a conectar con estas vías del tren que están aquí en la parte trasera y que lo convertiremos en un camino medioambiental con zonas verdes precisamente porque el medioambiente se tiene que convertir en uno de los ejes prioritarios de nuestro municipio zonas verdes como pretendemos también a través del proyecto especial de protección del monte Urco para que nuestras personas los mosdañeros que van a nuestro monte tengan la posibilidad de poderlo disfrutar seguimos impulsando una política pública de vivienda como lo hemos hecho en el Omipower convirtiendo una fábrica obsoleta en los hogares de nuestros hijos y de nuestras hijas y con un parque municipal rotatorio de 90 plazas que en breve inauguraremos y todo esto con el voto en contra de H. Bildu de Unidas Podemos y del Partido Popular como estamos apoyando también los aparcamientos en la zona del Mercadillo hemos aprobado llevar a cabo 100 apartamentos públicos en alquiler protegido para nuestras personas jóvenes para nuestros mayores y que se suman a los 57 de Avelets y una vez más con el voto en contra de H. Bildu que no tiene alternativas ni propuestas en materia de vivienda hay que ser mucho más serio y no se puede decir que en Ermoa baja la población y no hay vivienda en alquiler o que la misma es muy cara y votar en contra de los apartamentos en alquiler o mentir y manipular y decir que vamos a llenar la parcela deportiva de Betiondo de vivienda no solo van apartamentos en alquiler sino que también hemos contratado para que las piscinas descubiertas sean una realidad el mismo año que viene y por cierto no gracias tampoco ni a H. Bildu ni a Podemos que votaron en contra de la obtención de este suelo público gratuito ya en el pasado transformamos la ciudad una ciudad de forjas obsoletas suelos contaminados y sucios en una ciudad con hogares para proteger vuestros sueños y el de vuestros hijos y hijas y el de vuestros nietos y nietas con viviendas protegidas aparcamientos plazas parques espacios culturales deportivas y ahora vamos a seguir transformando nuestra ciudad en una ciudad de las personas pero de la mano de esas personas como el consejo de la infancia como el proyecto de ciudad amigable con las personas mayores y en definitiva teniéndose en cuenta cada uno de vosotros y vosotras que sois protagonistas de este hogar que se llama Hermoa son por tanto muchos los desafíos y los retos que tenemos que abordar y es mucho mejor abordarlos con ilusión con determinación juntos venciendo el miedo al cambio la angustia de la soledad y el sálvese quien pueda y aquí es donde en eco te pido licencia y ya te pagaré el copir y en forma de pincho de tortilla o lo que haga falta para referirme a un discurso que me gustó especialmente y que hace referencia a esa escena de esa película maravillosa de la vida de Brian en la que también en este municipio también pasó en eco pues que se reunieron todos los partidos de la oposición y de repente pues alguien arengando decía pero pero que han hecho los socialistas de Hermoa por nosotros y alguien fue y dijo bueno han hecho bastantes planes de empleo bueno bueno si efectivamente eso es verdad bueno pero pero aparte del empleo que han hecho los socialistas de Hermoa por nosotros y alguien va y dice bueno pues fueron el primer plan de la igualdad de Euskadi y de España hace 20 años bueno bueno si efectivamente eso es verdad pero bueno aparte del empleo y la igualdad que han hecho los socialistas de Hermoa por nosotros hombre pues han llevado a cabo la transformación urbana si si eso también es verdad bueno pero aparte del empleo y la igualdad la transformación urbana que han hecho los socialistas de Hermoa por nosotros y entonces ya pues ya varios empiezan a decir bueno pues han obtenido el premio Ciudad de la Ciencia e Innovación sí efectivamente y han traído la red de fibra óptica sí y además han hecho accesibilidad a los barrios altos y además tienen una programación cultural plural diversa que es referente efectivamente amigos y amigas esta es la realidad que seamos con toda la humildad un municipio referente en materia de innovación es una realidad que llevamos más de 20 años impulsando la igualdad es una realidad que el empleo sea nuestra prioridad es una realidad que destinamos más recursos en empleo y cohesión social que la media de Vizcaya es una realidad que la transformación urbana ha venido de la mano de los socialistas es una realidad que la monro y siga en Hermoa gracias a este ayuntamiento es una realidad que la fibra óptica esté en Hermoa es una realidad que somos una referencia en materia de buen gobierno es una realidad y en definitiva que en Hermoa el progreso y la mejora de la calidad de vida ha sido y es gracias a los socialistas es una realidad porque la izquierda no se articula solo con filosofía y pancartas sino con hechos con programas con prioridades con recursos de verdad y convirtiendo lo que dices en lo que haces y por eso somos de fiar y por eso somos la izquierda que sabe gobernar porque en Hermoa primero son las personas pero con hechos con empleo con cohesión social mejorando sus condiciones de vida y amigos y amigas vivimos tiempos difíciles y en mayo nos jugamos mucho más de lo que pensamos y la mejor opción es la que representa el partido socialista la de la responsabilidad la de la seriedad la de fomentar la convivencia la pluralidad la del respeto la del respeto al diferente la del empleo la de la cohesión social la del feminismo y termino en todo este tiempo primero como director gerente de proyectos estratégicos del Ayuntamiento de Hermoa luego como teniente alcalde y ahora como alcalde he demostrado solvencia y la experiencia necesaria para seguir liderando el Ayuntamiento de Hermoa y quiero agradecer y reconocer al pueblo de Hermoa su espíritu de superación a lo largo de la historia y me gustaría pedirles una vez más su compromiso del que no tengo ninguna duda para poder construir entre todos y todas un municipio con más empleo más solidario y en el que la convivencia sea su principal protagonista Mila Esquer muchísimas gracias y ahora os dejo con Eneco Andueza Arratza Aldeón Gustioita Esquerri Casco como sé que a Chicho le gusta que en mis discursos haga referencia a algunas frases célebres de películas le voy a dedicar una de una magnífica película que es Amanece que no es poco y me ha quedado muy claro que no solo eres imprescindible sino que además eres contingente con lo cual me quedo mucho más tranquilo ¿por qué? porque cuando uno se presenta a unas elecciones municipales se puede presentar de muchas maneras pero a un secretario general le da mucha tranquilidad y mucha garantía saber que tenemos candidatos y candidatas que tenemos alcaldes que se presentan a estas elecciones con los deberes hechos con los compromisos cumplidos con los compromisos renovados con la capacidad y la fuerza de poder y querer seguir adelante con equipos de gente que son solventes y sobre todo con un proyecto de ciudad claro que es un elemento absolutamente imprescindible para ser un buen alcalde en este caso mirar yo cada vez que intervengo en casa en Eibar perdón suelo decir que me siento como en casa yo ya aquí no puedo negar que también me siento como en casa me siento como en casa porque estoy en casa mirar lejos de cualquier pique que podamos tener los pueblos cercanos que siempre lo solemos tener de hecho hay una célebre frase que se rotuló en un autobús que decía Bilbao es más importante que Nueva York porque está más cerca de Eibar imaginaros la importancia de Hermoa que está todavía mucho más cerca lejos de esos piques sanos que tenemos los pueblos cercanos creo que es mucho más importante y mucho más bonito profesarnos el cariño de pueblos hermanos y no es casualidad que esos dos pueblos esas dos ciudades tan cercanas que son Hermoa y Eibar y sobre todo los liderazgos que han ejercido históricamente los alcaldes socialistas y a día de hoy ejercen tanto John Iraola como Juan Carlos Abascal como Chicho hayan podido romper esa frontera imaginaria que divide dos provincias dos territorios dos zonas que viven en un régimen distinto porque tenemos dos diputaciones diferentes pero que han sabido darse la mano colaborar trabajar conjuntamente para hacer posibles proyectos comunes que mejoren la vida de la ciudadanía en ambos municipios eso dice mucho del liderazgo de la capacidad de la voluntad de la sintonía de dos municipios que se abrazan que se ayudan que muchas veces se toman como ejemplo para hacer posible que el conjunto de la ciudadanía tenga unas mejores condiciones de vida y eso no es casualidad eso es posible porque en ambos municipios gobierna un partido que se llama Partido Socialista de Euskadi Euskadi Coesquerra no es casualidad no es no es casualidad como tampoco es casualidad que el mayor porcentaje de población de esta comarca esté gobernada por los socialistas y eso haga posible que haya dos referentes dentro de esta comarca que sean Hermoa y que sean Eibar y que seamos motores que seamos elementos tractores de una comarca que en muchos momentos y especialmente en los últimos años lo ha pasado muy mal por muchos motivos pero que sin embargo son ejemplo y sacan la cabeza gracias al esfuerzo y al tesón de sus equipos de gobierno municipal los socialistas somos ejemplo de muchas cosas y también somos ejemplo de ello por supuesto que sí aquí en Hermoa somos ejemplo de progreso somos ejemplo de avances sociales somos ejemplo de cercanía somos ejemplo de desarrollo dentro de nuestros municipios y de nuestras ciudades somos ejemplo como decía de colaboración entre instituciones pero sobre todo de algo importantísimo que me parece que es muy importante subrayar y que ya lo ha mencionado Chicho somos ejemplo de convivencia somos ejemplo de una convivencia que abraza al que viene de fuera que hace de nuestros municipios municipios amables acogedores en el que cualquier persona cualquier ciudadano o ciudadana venga de donde venga tiene la oportunidad de desarrollar un proyecto de vida y eso si nos damos una vuelta por este territorio hay muchos municipios que no lo pueden decir y que sin embargo aquellos en los que gobernamos los socialistas si lo podemos decir y lo podemos decir alto y claro porque somos nosotros los que lo posibilitamos porque hemos sido nosotros los socialistas los que hemos posibilitado que Hermoa sea hoy la ciudad el municipio que es lo hemos hecho nosotros y no solo lo tenemos que reivindicar tenemos que sentir el orgullo de tener un pueblo como Hermoa que ha sabido adaptarse a las circunstancias que ha sabido mejorar la vida de la ciudadanía que ha sabido ejercer algo tan importante como es la escucha activa y yo a Chicho le doy mucho la tabarra porque como llevo a mis niños al fútbol aquí pues también escucho cosas y le hago sugerencias y él siempre está dispuesto a escuchar no solo a mí sino a las personas que me transmiten esas sugerencias y a las que recibe en su despacho de alcalde es cerjanía es impulso a proyectos que merecen la pena es ilusión es constancia es esa capacidad de superación esa capacidad de superación que ha hecho que este municipio sea posible no solo gracias a los equipos municipales a los gobiernos sino sobre todo a sus ciudadanos y ciudadanas que es el mejor capital humano que tiene pueblos como Hermoa ciudades pueblos que acogieron en los años 60 a mucha gente venida a otros puntos de España para emprender un proyecto de vida y que es gente que ha hecho posible el Hermoa de hoy y eso nos debe de hacer sentir muy orgullosos pueblos y ciudades que no son excluyentes pueblos y ciudades que acogen pueblos y ciudades que son un referente y Hermoa evidentemente claro que es un referente y es un referente en muchas cosas Chicho evidentemente ha nombrado muchas que yo desde luego quiero también resaltar Hermoa es un referente porque es un municipio que tiene una red propia de fibra óptica con un volumen de capacidad que no está al alcance de cualquiera y que hace posible la transmisión de datos la conectividad de primer orden y cosas tan imprescindibles y de primera necesidad como que los niños y niñas que tienen o que sufren la brecha digital puedan acceder a eso muchas veces hablamos de cosas que pueden parecer muy grandilocuentes pero que luego tienen su traducción en cosas que son importantísimas que dan igualdad de oportunidades y que hacen posible que los niños y niñas de hoy sean buenos profesionales del mañana y eso es gracias a cosas como esta es un ejemplo por ejemplo lo fue y lo sigue siendo en la puesta en marcha de un edificio como el edificio Izarra Center donde hay muchos jóvenes con iniciativa con capacidad con espíritu de emprendizaje que desarrollan proyectos innovadores tecnológicos que son punteros que han nacido de aquí y que muchos ya son empresas que son un referente en el ámbito nacional y también internacional y eso es gracias al compromiso político al compromiso económico a la oportunidad que les ha dado el ayuntamiento de Ibar y de Hermoa perdón y los socialistas poniendo en marcha muchas políticas que lo hacen posible y también lo es liderando la red impulso a través de la presidencia que ostenta Chicho y que hace posible no solo que Hermoa esté en el mapa de esa red sino que incluso sea él el que la traccione y la ponga en la punta de lanza en colaboración con el gobierno de España y esas cosas son las cosas que nos deben de hacer sentir orgullo y tenemos que seguir por ese camino no tenemos que renunciar a ese camino tenemos que seguir avanzando tenemos que seguir mejorando tenemos que hacer posible que Hermoa sea cada día una ciudad mejor un municipio mejor y para ello desde luego hay una infraestructura que es fundamental fundamental y es la variante y hoy Chicho vengo aquí a comprometerme contigo con tu equipo y sobre todo con la ciudadanía de Hermoa hay algunos que llevan muchos años poniendo excusas el Partido Socialista siempre lo ha tenido muy claro el Partido Socialista siempre ha abogado y siempre ha apostado por esa infraestructura y el Partido Socialista no solo va a seguir siendo exigente sino que el Partido Socialista en la próxima legislatura se compromete a que la variante de Hermoa sea una realidad no vamos a aceptar más excusas no vamos a aceptar ningún tipo de argumento que no haga posible que la variante de Hermoa no se desarrolle en la próxima legislatura y lo vamos a exigir con contundencia y con urgencia y no solo estará en el acuerdo de gobierno porque los socialistas vamos a gobernar vamos a gobernar sino que incluso le pondremos plazo y compromiso concreto para que eso sea una realidad y si tienen que dar explicaciones que den explicaciones otras pero ya no se puede esperar más Beitu saiezbidea ermuko saiezbidea ezinbestekoa da ezinbestekoa ezin dau denborari geio euki eskuzetan batzuek hori ez egiteko eta gu gobernuetatik sozialiston impulsuaren gatik hori egingo da eta urrengo legealdian egingo da ya estago minutu bat bez galtzeko eta ermua ermuaren etorkizuna garatzeko denontzako ez bakarrikan ermutarren dako baizaik eta baita ere ermuko enpresen dako ermuko dendarien dako eta biztalleriako mirar a nosotros nos diferenzian de los demás muchas cosas muchas muchas de ellas ya las he relatado pero hay una que está muy por encima de las demás y es no solo nuestro compromiso sino saber en cada momento que es lo que le importa a la gente detectar los problemas de la gente y sobre todo poner encima de la mesa las soluciones para arreglar esos problemas mirar últimamente estamos escuchando algunas declaraciones que dicen pues que bueno que aquí tenemos que tener capacidad de decidir y que incluso hay muchas cosas que son cosas de Madrid bueno pues mira nosotros estamos a lo que tenemos que estar y no vamos a perder el tiempo en debates que desde luego no nos llevan a ninguna parte pero eso que algunos dicen que son cosas de Madrid son cosas tan importantes como la revalorización de las pensiones la subida del salario mínimo interprofesional los ERTE que han hecho posible que la economía no se hunda en una situación tan difícil como la pandemia la reforma laboral el descuento a los transportes la educación la mejora de los servicios públicos la ley de vivienda todo eso que parecen cosas de Madrid tienen una traducción pero no tienen una traducción allí tienen una traducción aquí y cuando digo aquí no digo solo en Euskadi no digo solo en Vizcaya lo digo en Ermoa y en todos y cada uno de los domicilios de este territorio y de este país y tiene una traducción muy clara cuando hablamos de reforma laboral no estamos hablando de algo de Madrid estamos hablando de generar más y mejor empleo cuando hablamos de mejorar el salario mínimo interprofesional o de subir el salario mínimo interprofesional estamos hablando de dar herramientas para que a nadie le falte de nada y nadie se quede atrás cuando estamos hablando de los ERTE estamos hablando de mantener empleo y de fortalecer nuestras empresas cuando estamos hablando de la ley de educación estamos hablando de dar más oportunidades a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes en definitiva cuando algunos están diciendo que son cosas de Madrid realmente lo que quieren decir es que los socialistas damos una coherencia a la política que va desde arriba hasta abajo desde abajo hasta arriba para hacer posible una sociedad mejor y sobre todo una sociedad en igualdad que es uno de los principales principios y valores que tenemos los socialistas y desde luego algunos se entretendrán en esos debates nosotros no vamos a perder ni un minuto porque queda mucha tarea por hacer quedan muchas cosas por hacer y sobre todo queda mucho que mejorar en todos y cada uno de los municipios yo lo que quiero es que a partir del 28 de mayo más pueblos y más ciudades sepan que es tener la suerte de tener un alcalde o una alcaldesa socialista como la suerte que tienen los ciudadanos y ciudadanas de Hermoa de tener un alcalde como Chicho ánimo y a ganar y a ganar Gracias por ver el video.